Quiero contar en el grano un pedacito de la historia media, de la historia nuestra, caballero, no dice si. ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Dice! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!